Esos eran carnavales, no como ahora Siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina Pero siempre viene Arlequín y se la gana En crioso, un vulgar pata de bolsa No te dije, ahí está la luna descorchada Déjate de joder Esto no descorcha nada, a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda Carnavales eran los de antes Ay, la radio, la radio, eso era Momo Crónicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo Anda Los colores de mi amor ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Anda Pisa el cemento de las duranas ¡Claro! Y se va esto ¡Burga! ¡Falsa y recto! ¡Vamos arriba! Buenas noches Muy buenas noches ¡Qué maravilla! Qué maravilla este tablado Cuántos recuerdos y cuántos futuros Hay en este tablado Entre tanta gente joven Añorando y llevando a cabo Produciendo Una nueva forma de ver y hacer el carnaval Este carnaval autogestivo y alternativo Que realmente tiene que tener siempre No solo nuestro apoyo Sino nuestra más efectiva participación Como siempre Cuenten con falta y resto ¡Vamos arriba! Un abrazo grande para todas las murgas Para todas las murguistas Los murguistas Contarles que esta invitación De la conclusión de un evento tan hermoso como este De murgas jóvenes Propinó que En el día de ayer Dejáramos pronta la primera canción del carnaval 2019 Y Muchas gracias Y vamos a animarnos porque estamos en En el barrio A cantarla La presentación del espectáculo 2019 De murgas falta y resto Espectáculo denominado Ilegal Música ritual del origen Que canta y habita la inmensidad Ritmo de otro tiempo Regresa con su promesa de identidad Curga que el pasado y futuro Como un concurro vuelve a sonar Canta para ser instrumento Del nacimiento del nacimiento de otra verdad Canta para ser instrumento de la vida Música ritual del nacimiento de una mujer Música ritual del nacimiento de una mujer Música ritual del nacimiento de una mujer Cuando la cultura es ilegal Desde el profundo silencio, rugiendo por despertar Vuelve sangrando en la herida, pueblo sin bacanar Va condenada al olvido, destello de libertad Canto de sueños perdidos, que ya no tienen lugar La tristeza, la violencia, no nos callarán Por los barrios de la oscuridad Vuelve sangrando en la herida, carnaval Porque no puede vivir sin soñar Porque te quiere invitar Porque no hay nadie que pueda impedir la defensa Canta por las lluevas utopías Porque hay nuevas rebeldías que no pueden esperar Vuelve a ser la voz de colombinas Que llenan calles y esquinas por cambiar la realidad Por el ángel Florencia Ravalera Levantando su bandera Atacar por ahí de igualdad Cambia mis palabras por el gesto De ser siempre falta y resto Por amor al carnaval Por amor al carnaval Por amor al carnaval Por amor al carnaval Este tablado mágico Este tablado mágico que nos trae Paso mejor En el futuro También en el futuro En el futuro Y aquí en el futuro Un pedacito de un tamaño Que para nosotros será inolvidable Como es En el año 1928 Y afastará por esa extensión De la punza Unión Que no El que tenga oído para oírte oiga El que tenga ojo para ver Que vea para los que quieran celebrar la vida En el futuro Aquí ya comienza la misa murguera, hay que tenga oído para ver, que oiga, hay que tenga ojo para ver, que vea para los que quieran celebrar la vida. Aquí ya comienza la misa murguera, vecina, vecino, desde descansando, la misa murguera, a la despedida, con cara pintada, de ver disfrutando, de esta travesura, pasión y alegría, de pie, del templo de monstruo. Aquí ya comienza la misa murguera, vecina, marrabalera, con olorcito a trigo, de barrio adormilado, como al serén cabrado, quieres ya candombera, hay que oiga, que la vida sin un sueño, que nos impulsa y nos guíe. Que la vida sin un sueño, pelea todo ser realidad, que la vida sin un sueño, convertirte utopía, que nos llene de alegría, ayudarnos a sonrías. Un sueño que se desviva a pesar de todo, como un condenado a perpetuidad, que siga buscando, encontrando el modo, de sobrevivir en felicidad. Así en esa lucha constante y valiente, dará su triunfo, su eterna verdad, porque solo alcanzará cumplir su sueño, los que no se rinden y se rendirán. Un sueño que se desviva a pesar de todo, como un condenado a perpetuidad, que siga buscando, encontrando el modo, de sobrevivir en felicidad. Un sueño que se desviva a pesar de todo, como un condenado a perpetuidad. Un sueño que se desviva a pesar de todo, como un condenado a perpetuidad. Un sueño que se desviva a pesar de todo, como un condenado a perpetuidad. Un sueño que se desviva a pesar de todo, como un condenado a perpetuidad. Un sueño que se desviva a pesar de todo, como un condenado a perpetuidad. No tiene la suerte de hoy de este destino, pero aquí está abajo, y cuando ha dormido. ¡Carnaval! El dios momo te ha vuelto a soñar. Y la morda... La morda... Despierta, divina, una colombina, que siempre volverá. Somos la morda entre enamorados que vienen a buscar a Colombia. Sombra de la sombra de una esquina. La noche de amor... ...que el amor... ...hue clausurado. Al pintarte de alegres canciones, hoy venimos al barrio de Cal. Para los lindos de lindos colores. A que alumbren en cada aguada. Redoblando esperanza y coraje. Por margaritas de amor y de paz. Por los chiquitos que faltan. Por los chiquitos que vienen. Por los chiquitos que vienen a buscar a Colombia. Por los chiquitos que vienen a buscar a Colombia. La del humo se va, paso a paso, sin pausa y sin prisa, la del humo siempre volverá. Esta morgan que dice y no grita, que no fallará, entra por las callecitas, arrabaleando la vida. La del humo, la del humo, la del humo, cumplirá. Se va, se va la murga que dice y no grita, la murga que vino se va, pero esta murga por la margarita. Esta murga siempre volverá, redoblando esperanza y volante, por margaritas de amor y de paz. Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, por un guasto. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Antonio Swords, despacharlos! ¡Quick T bom chico! ¡DE corren y se sobrensicle, de derrubles. Tenemos que estar todos los desigados, así nuevos. Entre en la silla. ¡Nunca más que la desigüe! ¡Come aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Del abuso social en patria al mar Hoy nos mueve el deseo y la decisión De que este canto se haga revolución Porque un país posible tiene que haber Donde no falte nadie por ser mujer Nunca vamos formar Un paso, un paso Y un paso atrás Un paso atrás Un paso atrás Nada va a ganar Dios como se va a invertir Adiós 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 ¡Suscríbete! 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 La 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 la... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!